Hola, mucho gusto, soy Harold Pérez, soy cofundador y director creativo de Keymar Latinoamérica, una agencia de marketing digital en Colombia. Keymar como tal es una agencia que nace en la academia con un concepto basado en la llave, en la que nosotros somos los que te abrimos las puertas a este mundo digital. Gracias a esto hemos tenido casos de éxito en el que trabajamos aproximadamente más de 7 conjuntos en la creación de páginas web y posicionamiento en motores de búsqueda. Hola, soy Juan David Rosso Congote, cofundador y CEO de Keymar. Una agencia de marketing y publicidad digital, desarrollamos servicios de estrategia CEO, nos especializamos también en estrategia social media, redes sociales, nos especializamos como te cuento en un marketing holístico de todos nuestros servicios, en los que ha incluido también creación, diseño web de una forma disruptiva y creativa, también nos desarrollamos en diseño gráfico digital con énfasis digital. Gracias a la universidad y más que todo a todo el equipo de docente que estuvieron con nosotros y más allá, nuestra segunda casa y gracias al poli.